Vamos allá En ese un minuto y medio Un minuto ¡Malísimo! Una explosión, un eclipse No, vamos allá El tiempo cuenta igual Después se compensa Después Vos, pasado Dentro, después No, malísimo I A V 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 Entonces la primera es No sé qué En la oscuridad Un destello Un destello Yeah